¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Muy pero muy buenas noches, arranca el noveno programa de Escuela de DJs, la competencia Matt Villena, contentísimo de llegar al noveno programa. Así es, muy contentos por estar otra vez de nuevo en las pantallas de Canal 9, la verdad que increíble las repercusiones del programa anterior, muchas peleas, muchas picas y hoy tenemos la continuación de esto. Sí, la verdad que estoy muy dolido porque hay personas que vos le das la mano y te agarran el codo, los ayudas en algo y te das la vuelta y hablan macanas de vos, le ves doble cara a todos. Si tienen algo que decirme en la cara, saben dónde vivo, tienen mis redes sociales, así que si él tiene, como diríamos, en algún barrio, si tiene los pantalones en el puesto, vaya de frente. Estamos muy muy atentos a lo que va a suceder en el día de hoy, así que no te pierdas, hasta el final del programa va a haber mucha tensión. Quiero saludar a la gente de Montequemado porque nos están transmitiendo a través de Canal 14. Canal 14, le mandamos un abrazo grande a la gente de Santiago del Estero. Así es, un saludo que años anteriores estábamos ahí en un boliche de residentes. Tal cual, tal cual ahí en Montequemado, así que bueno, un abrazo grande para la gente de Montequemado que también puede mandar su mensaje de texto, su WhatsApp, así que bueno, arranca, arranca el programa de esta manera porque se viene un set que la rompió. Ya lo publicamos un poquito ahí en internet, pero la gente que ahora mira Canal 9 lo puede por supuesto pedir para que lo mandemos a su celular. Así es, pedir completo. Tal cual, así que arrancamos con el número 7, DJs en previa, número 7, se llama Locos pero Millonarios. ¡Gracias! No quiero saber el ex, no quiero saber el ex. Ni que ningún gozo le pegue. De lo cual como es, de lo cual como es. Dime dónde quiere que le pegue. Tienes que correr con la mía. ¿Qué te parece si me esperas sola, solida? Creo, mami, que tu cuerpo me necesita. Y hacemos todas las cosas que tú quieres, de la manera que tú quieres. ¿Qué te parece si me esperas sola, solida? Creo, mami, que tu cuerpo me necesita. Y hacemos todas las cosas que tú quieres, de la manera que tú quieres. ¿Qué te parece? Te pierdo si ella me llama, aunque sea a las seis la mañana. Una reina es a mi dama, vida de reino, hate for the others. Me pierdo con su mirada y la encuentro entre la frazada. Una reina es a mi dama, reino, hate for the others. Atrapado, atrapado, me tiene atrapado. Condenado, condenado, estoy condenado. A tocar, a tocar, a tocar, su cuerpo volado. Alocado, alocado, me dejo alocado. Bésame, mi amor. No sé cuánto tiempo me doy. Aprovechemos el hoy porque es hoy. Hoy porque es hoy. Ese bebé que te fallé, que me caí, me levanté. Lo perseguí y no paré. Estoy enamorado de cuatro, baby. Siempre me dan lo que quiero. Chiguen cuando yo les digo. Ninguna me pone perro. Yo soy casado, la vi una soltera. La estoy medio psycho y si no la llamo se desespera. No, mi amor. Si cabrón no vale la pena, no vale la pena, vamos ma' confésalo. Y no borramos de la escena, borramos de la escena. Dímelo, si cabrón no vale la pena, no vale la pena. Vamos ma', confésalo. Y lo borramos de la escena, borramos de la escena Sigue tu camino que sin ti me va mejor Ahora tengo a otras que me lo hacen mejor Si antes tu eras un hijo de puta ahora soy peor Ahora soy peor, ahora soy peor por ti Y si quieres vete my girl Si yo ya sé, si tu ya sabes Oh, que fui yo el que me enamoré Te perdoné y me fallaste Oh, oh, oh Ahora dice que no me conoce, no, 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 no Y si me ha visto se supone que en el pasado fue Yo si me acuerdo como lo hacíamos Como en la cama no matábamos Ahora dice que no me conoce, no, 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 no Y si me ha visto se supone que en el pasado fue Y si me acuerdo como lo hacíamos Como en la cama no matábamos Baby no, oh, oh No ves que me estoy muriendo porque un ratito me regales tu atención Oh, oh, oh Estoy perdido en ese azul de tus ojos Baby no, 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 no No ves que me estoy muriendo porque un ratito me regales tu atención Estoy perdido en ese azul de tus ojos Bien, recién sonaba el set Locos pero Millonarios Bueno, un set muy solicitado Será el más pedido, no lo sabemos todavía Pero bueno, si te gusta, ya sabes, podés pedirlo Y va a llegar a tu celular Bueno, Matt Villena Esta semana y las semanas anteriores También estuvimos trabajando en varios proyectos Primero, la base de datos inteligente Que es música para tu celular Si sos DJ, vas a poder tener toda la música en tu celular Si te suscribís, por supuesto, a nuestro servicio Pero también se viene algo que se llama Servicio de Arte Gráfico para DJs y Boliches ¿De qué se trata? Bueno, básicamente esto se trata para la gráfica Más que nada de tu empresa Si sos DJ, tenés que tratarlo ya como una empresa Para crecer, obviamente, para buscar nuevos clientes Y nuevos trabajos Para esto nosotros te ofrecemos Arte Gráfico Donde vamos a hacer flyer, portada para redes sociales Y todo para que vos puedas vender mucho mejor tu servicio Tal cual Productora Ciber Música Es una productora que La verdad Hoy ya tiene mucha gente que confía Así que bueno Confía en que nosotros Vamos a hacer que vos puedas vender un poquito más La imagen visual Hoy es lo más importante en redes sociales De esa manera Hoy el mundo actúa Así que mirá Esto para que Te des cuenta de qué se trata Sos DJ, dueño de una empresa de sonido O de una disco La imagen y estética de tu empresa Es lo más importante Productora Ciber Música presenta Servicio de Arte Gráfico Para Boliches y DJs Suscribiéndote a nuestro servicio inteligente mensual Recibirás cada fin de semana En tu celular o correo Lo siguiente Un spot publicitario de 45 segundos Para tu boliche, disco o pub En audio y video Un flyer, tarjeta para Facebook e Instagram Recibirás 4 publicidades mensuales Para cada fin de semana Con esta calidad Mirá Ahora podrás promocionar tu empresa De manera tranquila Y con una calidad increíble Más información 387-4624-556 Promociona las primeras 10 personas interesadas Al 50% Ahora sí vamos con las competencias Vamos con uno de los coaches El cual va a estar demostrando Cuál es el desafío ahora De los chicos más que nada Era más complicado él Era de los más conflictivos Y ahora se ha calmado Sí, bueno DJ Drupi que había arrancado De una manera Un poquito Heavy Sí, porque empezó a tener diferencias Con algunos de sus compañeros Pero bueno Los problemas que hay hoy En la escuela de DJ Son mucho mayores Sí, lo han superado Y quedó como Heidi ¿No? Quedó como Heidi Así es Era heavy Quedó como Heidi Así que bueno DJ Drupi Muestra cuál es el desafío El actual desafío De los participantes Que es contar una historia En 3 minutos Él tiene que contar una historia Puede ser la historia de su vida Puede contar una historia Como si fuese un cuento Lo que a él se le ocurra Tiene que hacerlo Pero en este caso Con controladores Y atención Que luego de él Se viene DJ Enix Uy Pero vamos primero con Drupi Soy DJ Drupi Y en estos 3 minutos Conté mi historia Los primeros temas Fueron parte De un DJ Español El cual me atrapó muchísimo La manera de mezclar Y la manera de armar ¡Suscríbete! 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 Saludos para toda mi familia Seguimos aquí en Escuela de DJs Estaba sonando DJ Drup y lo estabas viendo tocar La verdad un set en donde bueno Él demostraba lo que tienen que hacer los participantes En su próximo desafío Que lo vas a ver la próxima semana Si es que es contar más que nada una historia Ellos ponen música y obviamente Que las canciones tienen que ver con una historia Personal, de lo que le va pasando a la vida O que le gusta básicamente Bueno quiero saludar, quiero mandar saludos Esto no lo hicimos en ningún programa Quiero saludar primero a Ariel que siempre nos acompaña Por supuesto Ariel la muerte Un genio Mucha gente en los créditos me preguntaba Después en los comentarios me decía ¿Quién es la muerte? ¿Por qué la muerte? Porque en el principio sale la muerte Y quiero también saludar por supuesto A un genio, el fotógrafo Que hoy está imponiendo Tendencia que es Walter López Estas cámaras que ustedes ven ahí del otro lado Son realmente responsabilidad del señor Walter Y por eso es que se ve tan bien Así es, la verdad que si no hace Más flaco por lo menos Bueno, Walter Walter te un lente para que nos hagas más flaco Por lo menos a mí Pero bueno, Waltercito López Ya iba a salir un número para contrataciones Porque realmente La rompe La rompe Y se viene heavy Lo que voy a decir Así que bueno Estate atento ¡Pausa! I'm coming home 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 I'm coming home